Les ofrezco en venta este predio que es bien interesante, tiene 240 hectáreas, es un predio que está ubicado al oriente de Colombia en el departamento de Casanare, exactamente está a una hora de la ciudad de Yopal, Yopal es una ciudad capital, su acceso todo es pavimentado, colinda aproximadamente en dos kilómetros con esa pavimentada que es una pavimentada municipal. Tenemos un terreno todo plano que tiene buenas aguas veraneras como son dos caños, unos beberos artificiales y demás, es un predio que actualmente está explotado en cultivo de arroz, si una persona necesita esto para formar una finca ganadera claro que lo puede hacer. Las 240 hectáreas tienen escritura, su precio es de 12 millones de pesos por hectárea, muy importante que el video lo compartan y se suscriban, me sigan para que sigan viendo más fincas que se venden.